Saludos y bienvenidos al blog definitivo. Bueno, he vuelto. En esta ocasión vamos a hablar de... Bueno, no apetece hablar de Nintendo. El problema de Nintendo. Ay, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, tengo la sensación de que este vídeo ya lo he hecho de alguna manera, ya he hecho algún comentario en otras ocasiones, pero voy a volver a hacerlo porque creo que es necesario insistir en lo mismo. Bueno, Nintendo. Esa gran marca. Veis, contaré un poco mi historia. Yo, cuando era pequeño, en mi casa ya había una Game Boy, ¿de acuerdo? Con el juego de Tetris. Y bueno, la verdad es que pues recuerdo... Además yo era muy pequeño, pero me acuerdo perfectamente la primera vez que vi una vitrina con juegos de Game Boy. Y yo quería uno. Y al final por pesado se me compró. El cual fue, si mal no recuerdo, el Killer Instinct de Game Boy. Y bueno, estuve con ese juego muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, y años más tarde ya me fui comprando más juegos. Tuve la Nintendo 64, ¿de acuerdo? Con juegos míticos. La estrené, obviamente, con el Super Mario 64. Que es un juego maravilloso. Juego de Zelda. Ocarina of Time. Y bueno, más juegos muy famosos en ese momento, ¿de acuerdo? Y bueno, luego más tarde tuve la Game Boy Color, tuve la Game Boy Advance, tuve la Nintendo DS, tuve la Nintendo 3DS. Esa ya fue un poco... no sé cómo explicarme. Ya la compré un poco ya sin ganas. La Wii también la tuve, la Wii U, o sea, por tener, he tenido prácticamente todas. Hasta que llegó la Nintendo Switch. Porque no voy a pasar por el aro otra vez. No, 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 otra vez no. Otra vez lo mismo, no. Es que me canso ya de los mismos juegos, las mismas cosas. Sobre todo lo que me cansa es esa... Porque hace años tenía su sentido, ¿no? Cuando la GameCube salió, ¿vale? Y estaba la Playstation 2 y, bueno... Luego salió la Xbox. No recuerdo cuál salió antes. Sí, creo que más tarde salió la Xbox. Y bueno, se mencionaba mucho el tema de la reproducción de DVD, de música, de todas esas cosas. Y Nintendo decía, no, pero es que nosotros hacemos consolas solo para jugar. Y orgullosamente, pues lo decía también, decía, no, no, es que yo tengo la GameCube porque solo quiero jugar. O sea, quiero decir, yo estaba de acuerdo con esos valores. Siempre que los juegos tuviesen cierta calidad, por así decirlo. ¿De acuerdo? No sé cómo explicarme, pero bueno, yo disfrutaba esa consola. La verdad es que la GameCube para mí fue la última gran consola de Nintendo, la que realmente se volcó en los juegos y, bueno... Ya con la Wii ya empezamos con un poco con los problemas. Si bien es cierto que la Wii aportó cosas como la consola virtual, la tienda online y ese tipo de cosas, no acabo eso de convencerme del todo. Sobre todo por los precios abusivos. Luego más tarde al pasar a la Wii U, es un tema que siempre he criticado. El tema de... Vamos a ver. ¿Por qué si os compro un juego Super Mario 64, consola virtual Nintendo 64, ¿por qué tengo que pagarlo cada vez que lo tenga en una consola? No lo entiendo. No entiendo que cuando me compre una Wii U me digan que... No, es que resulta que usted si quiere acceder a la versión mejorada de Super Mario 64, compatible con Wii U, pues bueno, no se lo vamos a poner gratis, le vamos a hacer un precio especial de descuento. Bueno, eso lo valore en su momento, pero luego si lo piensas, pues es una completa chorrada. Vamos a ver, es que no lo acabo de entender. Y podría poner ejemplos más sangrantes, como es el caso del Donkey Kong Country, bueno, que está en la 3DS, está en la Wii U, en la Wii... Pues lo mismo, ¿por qué hay que pagarlo varias veces? Es que no lo entiendo. Y bueno, un poco es el problema de Nintendo, ¿no? Pues que pretenden que la gente pague por lo mismo varias veces, por ejemplo. Y no os confundáis, ¿eh? Porque alguno pensará que estoy resentido contra Nintendo, o que voy contra Nintendo. No, no. Yo digo lo que pienso. A mí Nintendo me ha dado muy buenos momentos. O sea, y tengo por ahí la New 3DS, que la última sí que compré hace un tiempo. Bueno, hay cosas que me gustan. Lo que pasa es que... Me gustaría que las capacidades técnicas de la consola... No sé cómo explicarme, hubiesen sido un poco mejores. Por ejemplo, la resolución de pantalla es... Se ve bien, pero la resolución es muy baja, por ejemplo. La Switch, sinceramente, no la he probado. No la he probado. Pero no sé. Yo siempre digo lo mismo. Yo voy a la tienda a ver juegos y pongo... No sé, pongo una estantería de juegos de otras consolas. Y bueno, pues hay bastantes juegos. Veo ya la de Nintendo Switch y... No sé, veo pocos juegos. Veo siempre los mismos. Me imagino que la realidad no es de que van sacando nuevos juegos. Y bueno, que no son solo los 10 que hay en el Carrefour, ¿no? Por así decirlo. Pero no sé. Me da la sensación de que... Que no, que Nintendo no se vuelca en sus consolas últimamente. Y no sé. Luego ese tema de los remakes, por favor, otra vez. O sea, por ejemplo, Link Sawa Kenning de Game Boy. Te sacan la versión deluxe para Game Boy Color. Vale, lo comprendo. Me parece bien. De hecho, es una versión magnífica. Ahora sacan la versión Switch. Que sí, que los gráficos son nuevos. Pero vamos a ver. La historia es la misma y estás basado en ese juego. ¿Por qué no hacéis un juego de Zelda nuevo? Es que ya lo hicieron. Bueno, sí, ya sé que lo hicieron. Pero no lo sé. Están haciendo un poco lo mismo que hicieron entre la GameCube y la Wii. O sea, el primer juego que te sacan en la Switch es un Zelda que a su vez sale en la Wii U. Y de hecho, creo que esa versión no tiene nada que envidiarle a la otra. Porque yo tengo la de Wii U y es maravillosa. Y el segundo juego de Zelda que sacan es este. Pues entonces no sé. Le ve mucho sentido, la verdad. Perdón. Y bueno, ese es un poco el tema que quiero criticar, ¿no? Nintendo y su falta de originalidad con los juegos. Yo recuerdo ya cuando estaba la Game Boy Advance, que empezaron con el Super Mario Advance, Super Mario Advance 2. En mi caso concreto, a mí esos juegos me gustaron mucho porque eran unos juegos que estaba deseando desde hace muchísimos años que los sacasen de una manera que pudiese jugarlos yo en mi Game Boy. Claro, cuando no había tanto tema de emuladores y tantas cosas. Y para mí eso fue, pues, pues, increíble. Increíble que sacasen todos esos juegos de Game Boy Advance. Incluso en la Link to the Past y todo eso, bueno. Pero ahí tenía su excusa porque era portátil. No sé si me explico. No lo sé. Igual también a ser un niño piensa distinto. No lo sé. El caso es que Nintendo, pues, me está decepcionando. No voy a comprar la Switch. No la pienso comprar. Y, bueno, poco más, la verdad, ¿no? Tampoco puedo comentar mucho más de Nintendo. Pero añoro los tiempos felices de los nuevos juegos de Super Mario, de Zelda. No sé, cuando había esa especie de innovación, como que cada juego que saliera iba acompañado de un salto tecnológico, por así decirlo. Creo que alguna persona entenderá lo que estoy diciendo, ¿vale? Era algo así. Era como que cada nuevo juego de esa saga iba acompañado de un gran salto gráfico o algo por el estilo. También entiendo que ahora, pues, bueno, los gráficos y todo eso, pues, cada vez son más similares entre sí. Es muy difícil ya hacer sombra a lo anterior. Eso también lo puedo llegar a entender. Pero, no sé. Hay algo en el pasado de Nintendo que me gustaba y que ya no está. Y, como portátil, diría que la última, sí, buena que sacó fue la Game Boy Advance SP. La 3D, a ver, la 3DS también, venga, la vamos a meter en el saco porque está bien la consola. La verdad, hay que reconocerlo que la consola está bien. El sistema 3D está muy logrado. Por lo cual, imagino, puede que tenga que ver con lo de la baja resolución, ¿de acuerdo? La verdad que no he leído sobre el tema. Pero, no sé. Le falta algo a la consola. Que ya os digo que para mí es mucho el tema de la imagen. No sé, me da la sensación de que es demasiado pequeña. Ya sé que algunos me dirán, no, pero es que está la XL. Ya, pero es que, no sé. Y luego esa manía que tienen de sacar tantos modelos de algo. Por favor, por Dios. O sea, que es que desde la DS no paran. La DS Lite... ¿Cómo era? Es que ya ni me acuerdo la DS Lite, la DSi... No sé, había una que tenía como unos juegos... No sé, ya ni me acuerdo. La 3DS, la 2DS, la 3DS XL, la 2DS XL, la 2DS XL, la 3DS... Es que no sé, es que... No me gusta cagar eso. Es un poco confundir al consumidor, ¿no? Es como el error que cometieron con el tema este de la Wii, la Wii U. Os aseguro que mucha gente de mi entorno... Bueno, que no sé, gente... Nunca llegó a entender eso de la Wii U. Que era una consola completamente distinta. Había gente que pensaba que era como una... No sé cómo decirlo. Como una versión... Nueva de la Wii. Pero no lo era. Ya sé que alguna de ellas, no, pero es que la Wii U tenía una potencia que era muy similar a la Wii. Sí, lo sé. Pero el objetivo de Nintendo no era ese. El objetivo de Nintendo no era una consola nueva. Lo digo por si alguien lo dice. Y de hecho, los juegos de Wii U eran solo para Wii U. O sea, claramente, pues no era una Wii. Y por ejemplo, ahí cometieron el fallo del nombre. Y no sé si estaba Play 2, Play 3... Pero ahí se diferencia por el número. Pero aquí no había esa diferenciación. Y ahí cometieron un gran error, creo yo, con el nombre de la Wii. De la Wii U, más bien. Y bueno, ese era un poco el vídeo que quería hacer. Una pequeña reflexión personal sobre Nintendo. Que la verdad es que ya la he hecho alguna vez, pero bueno, pues... De vez en cuando me gusta volver a recordar eso. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, no sé, ya me comentaréis qué os parece todo esto. Si opináis como yo, si opináis al contrario. Si tenéis alguna consola de Nintendo. Bueno, en general, qué opináis sobre este tema. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.